Sí, amigos, aquí estamos. Pablo, Diony, Pollo y este hombre el puto gordo que no sé qué hace aquí. Pueden ir al vídeo de Diony para que sepan por qué está el puto gordo aquí en el sillón. Increíble. Y vamos a hacer lo inverso al canal de ellos. Le vamos a decir expresiones canarias y tienen que adivinar su significado. Las de Málaga están complicadas, hay que decirlo. Las de Málaga están en el vídeo que les arrimado aquí debajo, en la descripción. El vasito suena agua, ese vasito. Yo tengo miedo, porque esa gente cuando empiezan a hablar canario, canario, canario... Parece que no te enteras, no te enteras. Vamos a ponérselos fáciles, ¿no? Chacho, ¿no? Lo típico. Chacho, muchacho. Chacho, chacho, chacho. De la vida, hermano. Esa es universal. Otra cosa es que ellos a lo mejor pronuncian muyayo. La gente suele hacer eso porque se piensa que nosotros lo decimos así. Nosotros decimos chacho. No, muyayo. Muchacho. Lo que dicen muyayo es que se van a morir mañana por un ejince de pulmón. Me explica, tú tienes que ir ya. Mira, le voy a decir yo una. Le voy a decir la que dijo Rafa antes. ¿Me dejas una quinegua? Sigue, la frase tú. Medio kilito de quinegua. ¿Qué voy a hacer de comer? Medio kilito de quinegua que voy a hacer de comer. Medio kilito de quinegua. Medio kilito de... Yo, yo... El instinto sería quinoa. De ginebra. De patatas. Joder. ¿Sí? ¿De patatas? Madre mía. Este hombre es increíble. Es un tipo de patata, bueno, nosotros decimos papa, que realmente es King Edward. Pero nosotros lo fuimos de Inglaterra, ¿sabes? Y le decimos quinegua. Pues sí, a ver. Papa King Edward. Mira, patilla. El vídeo que... Patilla. Lo peor que esto es la puta barba, cabrón. Dale like por la patilla del puto boludo. A ver, escuchen esto. Hermano, chiquito pelete. Chiquito pelete. Hostia, eso me suena muchísimo. Chiquito peletazo. Yo digo culo. Chiquito pelete. ¡Culo! Sí, yo digo culo. Eso me lo dijeron hace mucho, pero ya no me acuerdo. Chiquito pelete. Pelete es en plan... Es que no vas a pensar pelete de esto. No. Cansancia puede ser. No. Una pistita, una pistita. Sí, pero es alguna aglomeración de gente. En plan... No, es que puede ser... ¿Alguna pelea? No. Díselo, ya no. A ver, chiquito pelete. O tráeme un poco de agua, que tengo mucho caluz. Caluzo de calor. ¿Calor? ¿Pelete? ¿Pelete? ¿Fresquito? Chiquito frío. Chiquito pelete. Voy a llegar a mi casa y le voy a decir a mi Madrid, chiquito pelete, mamá. ¿Qué pasa? A ver si he usado. Siempre que pasa que es algo que es muchísimo, en plan, que sientes mucho, decimos chiquito. Chiquito peletazo. Chiquito pelete. Por eso yo decía chiquito culo, hermano. Le quedaba bien. Chiquito pelete. Chiquito culo. Joder, tílulas. Chiquitas habladas. Todos chiquitas. Se usa mucho chiquitos. Chiquitas habladas me metieron por un clipe pequeño y una cotufa. Las cotufas no lo sé, pero las habladas que están... Las habladas que están tan... Sí. Vas a hablar fuerte. Sí. Con el precio. El clipe lo hemos tomado así. El clipe, la mirada esa, buenísimo. ¿Y lo otro cómo se llama? Por las cotufas. Ya tú, cotufas. Tiene que ser una comida, porque lo acompañaba el clipe. Las patatitas, ¿no? Un aperitivo. Es un aperitivo. Pero no es... Aceituna. Aceituna. Cotufa, aceituna. Increíble. Palomita. Palomita. Mira que te lo he dicho antes. Esa palabra se dice aquí cotufa en Tenerife. Por ejemplo, en Gran Canaria la llaman rosca. A las palomitas. A las palomitas. Palomitas son palomitas. O sea, que la cristiana es entre los provincias. Sabéis lo que es una rosca, ¿no? La Cristiana Ronaldo, ¿no? Como tiran al falso. Es como un bocadillo, pero en forma de don gigante. De jamón. De jamón. Como que te comiste el coño de a tú. Exactamente. Igualito. Ese se lo dijimos el otro día, cabrón. Chosu, ¿ustedes lo saben ya? Chosu, casa. La casa, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero Chosu está ahora, ¿no? Eso está bien. Este es el otro chosu. Foh. Dios. Mirá tú. Foh. Los vídeos de Chico Gamer. Foh. Los vídeos de Chico Gamer. Foh. Madre, madre. Foh. Foh. Vaya puta bien. Cienes mal olores. En plan, Foh, te cagaste. Sí. Foh, te cagaste. Como tableta, el alerón. El pozo. Estuve buscando los condones y me lo había dejado en la gaveta. ¿En la gaveta? ¿En la casa? No. La gaveta es la guantera del coche. No, no, no. ¿Gaveta? Gaveta. Gaveta. ¿En la cartera? No. No tiene coña. Me sale en chaqueta, pero por gaveta que espero que va. No, en la gaveta. Es fácil, en verdad. Pero yo, ¿por qué lo sé? Hombre, cabrón. Es el cajón. Un cajón de un armario o de un... Es más, todas las madres saben dónde tenemos todas las cosas en la gaveta. Lo tienes en la gaveta. Tal cosa, en la gaveta. El sencillo o en la gaveta. Los condones, en la gaveta. Pollo no ha cogido una guagua en su vida. La guagua en su vida. Ay, ay, ay. La guagua en la noche. Yo nada más llegaba dije, el baobao. El baobao. El baobao. La guagua en el autobús. El autobús. ¿Cuánto hace que no conozcas una guagua, ni? 2015, ¿no? La fama. La fama. El paño, cabrón, del coche, niña. La puta fama de hoy porque lo tiene mambo. Muchachos, ¿fos? Chiquito o gufo. Viste. ¿Fos chiquito o gufo? Ah, gufo. ¿Gufo? ¿Gufo? ¿Gufo. Sí. ¿Te gufaste, cabrón? Chiquito o gufeado. ¿Te pediste? Eso es. ¿Te cagaste un peo? ¿Te cagaste? ¿Te cagaste? Sí. ¡Aaah! Pero el gufo suele ser el típico peo silencioso. Sí. ¿Y qué duele más que... Eso es el ninja, ¿no? Porque si no decimos peo, pero como es un gufo es que... Es más real, eh. Es que tiene el calorcito. O sea, es... Tenta el calorcito, no se escucha, pero niño, ¿cómo huele eso? Es algo, es algo, es algo, es algo, es algo. Suelo desayunar, media barra de pan y mantequilla con un juguito de mango maracatón. ¡Qué bacanería! Un pulito, ¿no? Un pulito de mando. Un pulito clásico. Es un pulito clásico. La chola. La chola también. Chola. La chola. La chola. La chanquita. La chanquita, eso. La chanquita. Son chanquita, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? Hay un dicho que es, la vida se vive mejor en chola. Aquí en Canel. O sea, la playita. Es tranquilito. ¿Y las pantuflas son también cholas, o no? Las pantuflas las llamamos para despertarse, las típicas de cuando te despiertas, te levantas de tu casa. Las de tu casa de invierno. Sí, sí. Para de invierno, claro. El puto gordo es un machango. Es un machango. Un machango. Eres un machango. Es que puede ser de todo. Es un machango. Es un machango, tío. Un poquito, sí. El puto gordo es muy joven, ¿no? En plan... Yo iba a decir algo así, pero... Es un pequeño insulto. En vez de llamarte que eres un payaso. Un machango, un machango. Eres un payaso. Pero también le podríamos decir, el puto gordo es un tolete. Un tolete. Un tolete. Tonto. Como decía un tolay, ¿no? Un su normal de mierda, hijo de puta. También. Un tontaina. Un tontaina. No decía yo eso conmigo en 10 años, chaval. Esas míticas. Ojalá que este vídeo se metiera en tendencia. Ojalá. Buah, madre mía. Sí. Pero sería más normal que de... Es una impresión. Dios, qué precio. El otro día salí de la ducha y me metí un tolete que me partí la narga derecha en cuatro. No, que me metiste una opción. ¿Qué te caíste? ¿Metiste una opción? ¿Metiste una opción? ¿Pero la conoces la opción? Sí, 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 sí. Es un tenaje nada más. ¿Guachinche? Sí, guachinche. El guachinche. Bueno, el Dionis se había comido un guachinche. Esto mañana, luego esto en Instagram, digo, se comí un guachinche creyendo que era una comida. Y es el sitio. Un guachinche se le dice al... Como un asal. El lugar es el guachinche. Y lo que se come es el guachinche y a él no es lo que se le dice. Pero bueno, es un lugar donde, en plan... Hay comida canaria. Hay comida canaria y hay guachinche. En verdad comenzó todo porque la gente que tiene sus cultivos de vino, sus mismas cosechas las vendían. A lo mejor abrían su propia casa, un garajito, y para vender el vino, pues vendían carne para acompañar el vino. Y eso era un auténtico guachinche. Lo que pasa es que se ha expandido, digamos, y casi todos los locales le ponen guachinche, y ya te ponen el vino y más variedad de carnes. Sí, sí, sí. Si no, señor restaurante. Pero vamos, que ustedes se hartaron de carne y vino. Buenísimo. O sea, lo guachinche es lo mejor de canaria. Totorota. ¿No ves eso qué? Totorota. Eres un totorota. Poyaboa. Totorota es... Poyaboa, ¿verdad? Poyaboa. Poyaboa es el hijo de la cabra. ¿No? ¿Cómo lo inventaste? ¿Y por qué la expresión se me fue el baifo? ¿Por qué se te escapó? Pues se te fue el baifo. Porque eran los pastores o algo, ¿no? Siempre va por ahí y se le fue, entonces ya se es el baifo. Y se usa por lo de la cabeza, pero ¿qué es así? Sí. Ahí puedes ver, está un diccionario canario. Hay miles de palabras. Si quieren aprender, se meten ahí, buscan palabras canarias, diccionar, y se aburren. La cosa es que si lo lees en la frase hace mucho. Pero cuando una palabra suelta, te viene imposible. ¿Pero seguro? ¿Te viene? Casi, casi. Para acabar este vídeo, voy a decir simplemente, a ver si ustedes están de acuerdo, el top de 10 frases que se escuchan cuando dicen que eres canario. O sea, cuando ellos llegaron aquí, la primera, las que están en el cuadrado. ¿Usted ha empezado a eso alguna vez? Por el tema de que nos meten en las noticias cuando dan el tiempo, que nos meten en un cuadradito. Sí, la es de canario. Eso no va a pensar. No, a ver. Eso es una tontería. Pero yo, por ejemplo, con el vuelo, cogiendo el vuelo, que tardaba dos horas o dos horas y media, y digo, hermano, canarias, ¿cómo coño va a estar tan lejos? Acostumbrado a verlo pegadito. Ya, tío, no va a tardar al cuadradito, no. Eso, en plan. Ahora que me lo dice, digo, es normal que lo digan, pero no. O sea, algún colega que haya estado en canarias te ha dicho, yo estuve en Formenter. Sí, yo sí, yo sí. Es increíble, confunden las islas, no pasa nada. Formenter a Baleares con canario. Eso es muy hilo. ¿Conoce a Juan? Es canario también. Esa es... Es una burra, güey. Es una burra, es como somos canarias, somos pequeñitas, conocemos a todo el mundo ya. Claro, bueno, eso sí. Vale, vale. Es inútil. Las cosas pasan una durante. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esos son los niños y tal. Sí, 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 sí. Puto gordo la madre, ¿no? No, no, no. Pensé que eras cubano. Con lo del mullay. Con el acento. Sí, con el acento. Con el acento. Voy a hacer, eh, papi. Pero eso yo creo que es más para la gente que no sabe que aquí habláis así, ¿sabes? Ya. Que se choca por primera vez con el acento, claro. Esta la dijeron uno de ustedes. Sé quién fue exactamente. ¿Y tienes centros comerciales? No, 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 no. Yo qué sé, en plan, yo me imaginaba que Tenerife era más pequeño. ¿Era un plátano y nada más, no? Es grande, grande. Son plátanos y guachinches. Todos el día en la playa. Bueno, justo cuando me llevaba a ver. A nosotros, estaba yo viendo. Pero sí que es verdad que lo que te imaginas es... Lo que sale, lo que sale en la tele. Todo el buen tiempo. Esto es un paraíso. Es un paraíso, hermano. Es un paraíso. ¿Cuánto cuesta el marrón? Pavo del paraíso. Aquí está mitad de precio. En Turquía también lo vi igual. En España sale cinco pavos. Aquí ya doy pico. ¿En España? En la península. En el paraíso. Nos enviamos a canal. Yo me he rayado porque yo soy de Felta y allí pasa que no todas las empresas te envían con los productos. De hecho, yo tengo un montón de problemas con temas de aduanas, con un montón. Es una puta mierda pedir suerte. Aquí tenés Ikea. Esa se podría añadir. Hay uno, nada. Creo que ya me he aprendido un par de palabras. Me he aprendido un par de palabras. Me he aprendido ya un poco. Yo estuve bastante. Yo estuve formetero. Somos un poquito. Denle mucho amor. Like, suscríbanse y todas esas cosas. Un último manera de este vídeo, por favor. Patillas. A los canarios Allá le gustan los canarios Le gusta el acento que traigo El estilo que hay en mi armario Yeah Allá le gustan los canarios Y Y Y Y Y